No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré Dice así Mezclando para ustedes, DJ Luigi Quiero una copa de rojo, quiero una copa de licorio Quiero una copa de rojo, quiero una copa de licorio ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor, hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría a mi vida, deseos de querer, y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón, eres parte de mi vida, tanto te quiero mi amor En mi voz tantas heridas, pude no volver a amar Mi fe ya estaba perdida, pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos, con tu manera de amar Como caída del cielo, te diste felicidad Tú te quedaste en mi ser, en cada rincón de mi piel Viste alegría a mi vida, deseos de querer, y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón, eres parte de mi vida, tanto te quiero mi amor Te llenaste de alegría la vida Te quiero Luigi, el DJ DJ Steven Siento que lo nuestro, ya llegó a su fin Se ha ido muriendo, nuestro amor No sé cómo decirte, que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña, es difícil repararlo Hay muchas heridas, que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo, directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez que repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor otro sitio voló Sancúralo 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 Que tiene arena Arena nueva Vámonos Haciendo mover tu cuerpo Nunca encontraré, me hizo tan fuerte Que me diera tu cariño y su amor Y me hizo comprender, que se podía querer Y creer completamente en su amor Ay, pero yo le fallé y causé Una herida en su corazón Ella de mí se marchó Ay, como sufro yo Pero yo le fallé y causé Una herida en su corazón Ella de mí se marchó Y como sufro yo ¡Dice! ¡Sancúralo! ¡Sancúralo! ¡Rica! ¡Rica! No puedo olvidarla No puedo olvidarla Me hace falta su cariño Si tu amor me moriré No puedo olvidarla No puedo olvidarla La de suerte como mi Con su amor me moriré Ay, pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Así como a nadie la me No puedo olvidar su amor Pero yo le fallé Y ahora sé Lo que es sufrir por amor Si no con nadie la me No puedo olvidar por mí ¡Uh, oh, oh! ¡Sancúralo, pedagena! ¿Qué tiene que? ¡No sabe! Sé que tú me amas Sé que tú me has tan mal Sé que tú me adoras Pienso, me alza Sé que tú me amas Sé que tú me has tan mal Sé que tú me adoras Pienso, me alza No es así porque yo creo Que el amor es entregarse Darse con el corazón Y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero Amor que no hable mentira Un amor que sea sincero Cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti Música ¡Ven carrera! Música Moviendo la cinturita Y que amas Y la cadera Cuando me dijiste Que tú me querías Cuando me dijiste Que tú me querías Te fuiste pensando Que yo te creía Te fuiste pensando Que yo te creía Esta era mentira tuya Esta era mentira tuya Esta era mentira tuya Esta era mentira tuya Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus caricias Y falsos tus besos Falsas tus palabras Tu amor meó sincero Falsas tus palabras Cuando decían Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti Música Pero quiere que suena ¡Vin carrera! Música Ah, pero sigue buena Sigue buena Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua Que me rompa el corazón Tanto que tú me decías Que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste Tenía una tremenda herida Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua Que me rompa el corazón Tú me partiste el alma Tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir Sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Música Quiero una copa de ro Quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua J.S.P.E.R.S.T.E.R.S. Música Rica arena sigue buena, rica arena sigue buena Eres mala y traccionera, tiene el corazón de piedra lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena, pa' ponértelo de arena Pa' ponértelo de arena, pa' ponértelo de arena Quiero una copa de agua ardiente Rica arena Rica arena sigue buena, rica arena sigue buena Ay, eres mala y traccionera, tiene el corazón de piedra lo voy a debaratar Pa' ponértelo de arena, eh, eh, pa' ponértelo de arena Eh, 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 pa' ponértelo de arena Eh, 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 pa' ponértelo de arena Quiero una copa de agua ardiente Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las penas Rica arena Ay, eres mala y traccionera La locura musical Hum, 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 hum Gracias por ver el video.